...la cosa va a ser mucho más complicada, sueltan las amarras, salen los hombres del fondo, ¿por qué no jugaron así desde el principio? Santiagoín, para pegarle Santiagoín desde allí, abajo, ¡oh, Cirilo! ¡Suspecto mío! ¡Gol! ¡DEL TOLUCA! ¡Gol de Jorge Sartreaguín! ¡ENORME COMPLICIO! ¡Gol de Jorge Sartreaguín! ¡Gol de Jorge Sartreaguín! ¡Gol de Jorge Sartreaguín! PELOTA, PUEDE VENIR EL DISPARO, SE ANIMA EL TIRO, Y EN EL FONDO, PATIÑO LA MANDÓ, AHORA SÍ. A TRAVÉS DE UNIVISIÓN DEPORTE, ZORROS Y DIABLOS, DIABLOS Y ROGINEGROS. TREZ MINUTOS PARA EL FINAL. EL QUICK MENDOZA. AHORA SÍ ESTÁ ERI, BRAN VILA. ARCO, SAQUE DE VENTA PARA EL CONJUNTO DE LEÓN. ME PARECE, HAY MARGEN DE MANIobra COMO PARA PENSAR EN QUE CHRISTIAN MARTÍNEZ PUEDE GANAR PUNTOS. FRANCO, OTRA VEZ PINEDA, SIGUE EN LUCHA POR LA PELOTA PARA SACAR UN CENTRO EN EL BORDE DEL ÁREA, EL QUE NO LLEGA ES MAURICIO CASTANIEDA, AHORA EL QUE RECUPERA ES CARLOS EMILIO ORRANTIA, QUE VINO CON EL PELOTAZO, CHRISTIAN TORRES. EN EL REBOTE PARA RECUPERAR, SANTIAGUÍN ESPUJA AL PELAO Y POR AQUÍ YA VINO CON EL TOQUE RAÚL. NIÑOS CREDITS, sitesis. YA VEN REBOTE PARA RECUPERAR, AHORA EL PELOTA PARA RECUPERAR, ANES-MACHIS, O ANOS. ENGIEMS, AQI NE EMPITE. AQI NE ABLE TO velATE. Gracias. Gracias. VAMOS EN EL VOLCÁN EL PRÓXIMO SÁBADO A LAS 8 DE LA NOCHE, HORA DE LES ESTADOS UNIDOS, LO VAMOS A DAR. BIEN COMO CONDUCE ESTE ZURDITO, PELOTA AL COSTADO DERECHO, PARECE LARGA, NO. EN EL APOYO, BUEN CENTRO, SEGUNDO PUSTE, VILAR LA DEJA AHÍ. LA PELOTA DE LA PANTALLA SE PRENDE EN FUEGO CUANDO EL NEW YORK RED BULLS VISITE AL CHICAGO FIRE, ESO A TRAVÉS DE UNIVISIÓN DEPORTES NETWORK. TREES DENTRO DEL ÁREA, A VER QUE INTENTA ENRIQUE, DE ESPALDA SALAR CORTIGOSA, SE LE VA LA PELOTA, ALCANZA A CONTROLAR. ARENCIA, DE LA ARENCIA, DE LA AGRAÜZA. DE ANité, DE ANITERE DE KATIA, ALCANZA A QUITAJI POIN 신ively TÁS Sous VITAS. DÓ, TIRA DÁ IS работы IN Carlo, SKRACHI, SO QUITAJI, DEotion ropes e duro. CON्ODOLAR NASÁ ARENCIA, DE CANALING SUCAM qualquer FADRE OF-OR. Mуры e編itor,